¡Bravo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro, Carlos! ¡Otro! ¡Lamé! ¡Bien! ¡Aguantológico! ¡Bien! ¡Rus ONUEL! ¡Abrush son! ¡ upload! Y no aguanto, me duele tanto a estar así Y no aguanto, me duele tanto a estar así Y no aguanto, me duele tanto a estar así Y no aguanto, me duele tanto a estar así